Estamos aquí en Tronco, en un lugar con muchas necesidades, con problemáticas muy graves, como adicciones fundamentalmente, y nos vamos de acá llenos de esperanza, con jóvenes que quieren participar en la cosa pública, que quieren involucrarse, que ofrecen soluciones, realmente una reunión muy positiva. Nos enriquecieron, nos dieron consignas, nos dieron problemas, nos dieron soluciones los jóvenes de cómo encarar los problemas que tienen. Y la verdad es que estoy muy, muy contento de poderme reunir con jóvenes, de poder intercambiar cuáles son los valores que persiguen, cuáles son los problemas que tienen, cómo encararlos en forma comunitaria. Fue muy importante que el Intendente pueda venir junto al equipo que trajo del municipio a representarlo, a escuchar un poco la voz del barrio, un poco de los jóvenes, que hoy en día uno de los compañeros había dicho que el joven es el futuro, así que nada, la verdad que me pareció muy importante que pueda escuchar y llevarse un montón de todas las cosas que nos preguntó y también nos contestó. Fue muy bueno. Los jóvenes muchas veces no nos sentimos escuchados por parte de los adultos. La verdad que se me hizo que está dispuesto a escuchar a los jóvenes. Creo que eso en este momento es bastante importante. Muy comprometidos, jóvenes que nos plantean temas desde zoonosis, la necesidad de seguir aumentando las castraciones, la posibilidad de poder explicar muchas veces cuáles son las limitantes que tiene el municipio, problemas psicológicos de algunos chicos, problemas de comunicación, problemas vinculados a las adicciones, propuestas de talleres, teatros, formación para el trabajo, múltiples problemas que han surgido de los jóvenes. Eso es lo fundamental. No es que vinimos acá a decirle a los jóvenes lo que vamos a hacer. Los jóvenes nos dicen a nosotros lo que hay que hacer para el futuro.